Estás escuchando a DJ Axel Ortiz de Kings Music ¡Viva México! ¡Viva México! Estamos viajando hacia una dimensión Distinta a la del mundo de la visión y del sonido El reino maravilloso de la imaginación La dimensión desconocida El reino maravilloso de la visión y del sonido El reino maravilloso de la visión y del sonido El reino maravilloso de la visión y del sonido Estás escuchando a DJ Axel Ortiz de Kings Estás escuchando a DJ Axel Ortiz de Kings ¡Gracias! 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 Tengo una noche a Medellín y te pago el fin. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy pa' esto pa' aquí. Tengo una noche a Medellín y te pago el fin. Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta. Que ya llegamos a la meta, ahora no te vas a aprieta. Y me puse la palenteada, mami, no te haga, viste pa' que a tu ere trabaja. Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así no está la mirada. Y me ayuda con el billete, saca su muerte, tú ya sabes que le metes. Tú sabes el mundo a ganar el tenis, el timón mío te quito la brasa en el tenis. Nadie puede decir que estás pa' mí, como yo estoy pa' esto pa' aquí. Tengo una noche a Medellín y te pago el fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime dime si gusta pa' mi, como yo estoy cuarto pa' aquí, en una lucha medir, y te pago el fin. Dime dime si gusta pa' mi, como yo estoy cuarto pa' aquí, en una lucha medir, y te pago el fin. Te voy a hacerte completa, pa' buscándote yo la meta, ya llegamos a la meta, ahora es la día 7. Dime por que la pala entrada, mami no te haga, me te paga pero clava, me gusta porque eres malvada. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. All right, so let's get here to the prototypical disco groove. It's going to be sixteenth notes on the hi-hat, what we call four on the floor, so it's going to be quarter notes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction, satisfaction, satisfaction. ¡Gracias! 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 Colombia Put your hands up for Colombia On the dance floor Very nice Put your hands up for ¡Suscríbete! 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 TIEMPLA LA NALGOTA 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 TIEMPLA TIEMPLA LA NALGOTA ¡Suscríbete! 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 F resonance Mi ninguna persona favorita Tiene whisky, tiene crispa Tiene la cara bonita, tiene cara de saltica Y está buena, 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 buena de cara Está buena, 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 buena de cara Y se me pega, se, 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 se me pega Que, se, 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 se me pega Que comienza la fiesta Que comienza la fiesta Que comienza la fiesta Que comienza la fiesta Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la de yaquear Una gatita que le guste el mambo Contra todos los malos a la vacilar Yo soy una roqueta Me llama siempre que besa me necesita Quiere que lo explique como es pata de la meta Hasta lo mueva rápido no es lo que se despierta Y cuando estoy arriba Quiere que me busque como es el melo que indica No le de bien duro hasta que se perreta Y de la DJ volumen y se lo repita Cuando me bailas de él soy fanática Eres mi gatito no es tu gatita Cuando pones a tiro me pongo a sentir Eres mi gatito no es tu loquita Una gatita que le gusta el mambo con tu color Manos a la fecha Y hace un ataque no se na' de ti Te va a curar y un pedo de to' ti Te toca a reír y viva el tiempo Y salva tu tiempo Papi nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Pa' la seca al duvete Y cuando nos emborraquemos No de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde no podamos tener Y no podamos comer Papi nos perdemos Nos perdemos Nos perdemos Nos perdemos Nos perdemos Y nos perdemos Ya, ya, ya Ya, 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 ya ¡Suscríbete! 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 a DJ Axel Ortiz The King's Music